Luciana y Luciano, que son parte de lo que es el taller de comunicación audiovisual, redes y tecnologías. Lo leo para no olvidarme. ¿Cómo estamos las noches? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Querés hablar primero? No, como gustes. Bueno, la oportunidad de poder representar todos los... Yo he hecho dos cursos hasta ahora, pero es genial poder hablar del tema de cómo sirvió para el desarrollo personal, del espectro de posibilidades que me ha presentado también. También, por ejemplo, estuvimos aprendiendo mucho del tema audiovisual y más allá de todo el aspecto teórico y todo lo que hablamos del curso, también afuera, por ejemplo, me ha servido bastante. Y como, por ejemplo, ahora mi viejo peló la cámara que se había comprado hace tiempo y pudimos sacar fotos, colaborar un poquito con eso, ya desde un aspecto de que yo sepa más y tenga que aprender menos y poder sugerir más temas. Es una experiencia importante por mí. Es algo que se lleva en el cotidiano, digamos, no es que queda ahí en el taller. Exactamente. No es algo muy... Como no se tiene que aplicar tan empresarialmente, ¿no? Es algo súper productivo. Me sirvió para mi entorno personal, desarrollo personal. Bueno, Luciana, vos estás en Corazón Campero, ¿no? Sí, de lunes a viernes. De 16 a 18 horas, ¿no? Por Radio Encuentro. Y, bueno, ¿cómo es la experiencia para vos de explorar otros lenguajes que no sean la radio? Bueno, yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en Comunicación y esto, digamos, me abrió las puertas para poder hacer un mejor trabajo en redes sociales. Trabajo con contenido de campo, en lo que son viajes a la línea sur, a la Patagonia. Y el taller creo que también nos brindan muchas herramientas para nuestros emprendimientos. Aparte del mío, también hay chicas que tienen sus propios emprendimientos y por ahí necesitan el manejo de lo que son, como decía, el taller, redes sociales, el armar videos, el hacer una producción bien hecha. Así que, desde ese lado, creo que es una ayuda para todos. ¿Cómo es que llegaron a los talleres, digamos? ¿Cómo se enteraron? Bueno, tienen un poco por la UNI, pero fue una discusión amplia también, ¿no? Sí, ¿me puse yo? Estuve mucho tiempo ya en la radio. Estuve en un curso de operación de radio con Héctor Manquilev, así que ya hice la Conecta. Bueno, mi viejo también estuvo mucho tiempo en concurso de la radio, así que me ha pasado un afecto enorme por el lugar. Y por las redes sociales, ¿viste? También me he enterado del curso de producción audiovisual, vamos a decirles, vamos a agregarlo ahora. Este tema porque estuve tiempo en las ventas y, bueno, sirve muchísimo para aprender a hacer publicidad, también manejar los significados, los ángulos y la comunicación en general más efectivas. Así que, principalmente por eso. Y bueno, yo me enteré por la radio, bueno, que también, para comentarla a quien no sabe, que esto es un espacio de formación. Yo creo que para todos los que tenemos un espacio acá, nos venimos formando continuamente, es un espacio de ayuda. Y bueno, me enteré acá que se estaban dando los talleres, así que me anoté como para hacer otra cosa. Bueno, lo interesante y lo copado, esto como decía recién él, es que obviamente que te da una herramienta para desenvolverte en cuestiones laborales, emprendimientos, pero también te suma a cuestiones personales, ¿no? Recién venía contando él y, bueno, la incorporación de conocimientos y estrategias para desenvolverse. Sí, la verdad que sí, también comentar que es un espacio dentro de todo, que sé yo, muy ameno y muy amigable. Las clases también son muy buenas, allá se fue el profesor, que lo tenemos también acá, que nos acompaña un montón. Cristian Silva es quien está a cargo de este taller, ¿no? Este taller y, bueno, aparte de ser un espacio en donde aprendemos, creo que también es un espacio en donde nos hicimos amigos y nos vamos colaborando. Sobre todo en ideas, porque incluso entre nosotros que estamos ahí aprendiendo, nos damos ideas como para los emprendimientos y demás. Bueno, está súper importante, ¿no? Esta lógica del compartir, de crecer en conjunto y no la lógica más de la competencia, ¿no? De decir, bueno, quién se quiere las herramientas y quién apuesta a crecer por su cuenta, ¿no? También la cantidad de gente que conocimos, que el profesor nos pudo traer a charlar, compartir ideas y aprender un poco también, como Sebastián Lavarone, por ejemplo. Que son gente que vos, por ahí, yo que no sabía nada de fotografía, los veía de lejos y digo, guau, cómo hacen los documentales que hizo de Cuba, por ejemplo. Que son muy interesantes, resumidamente un poquito porque tenía un punto particular ese documental que es algo que siempre a Cuba se lo muestra como algo triste, algo conflictivo. Y en ese documental lo que alcancé a ver fue bastante lindo, ¿viste? Que mostró un aspecto bastante humano, bastante personal, un poquito más optimista sobre el tema del trabajo, lo laboral y todas esas cosas. Y la verdad que poder compartir espacios con gente así sube bastante la estima y le da un valor importante al grupo. Bien, bueno, queremos agradecerle muchísimo, Luciano, Luciana, por contarnos un poco de la experiencia, ¿no? De qué se dan y cómo se van dando estos distintos talleres que volvieron, ¿no? Ya el año pasado, talleres de formación profesional, obviamente, que, bueno, te aportan, ¿no? Estas herramientas para, bueno, mejorar la calidad de trabajo que van realizando y obviamente también para poder tener hobbies también, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido y, bueno, también esto resulta como una invitación para quienes nos están mirando e inscribirse a los talleres que se dedican acá en el CFP de Radio Encuentro de Interés. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos un corte, Adrián. Nos vemos un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.